Hay nexos de Yang Alain, no solo con el danilato en sí, es decir, me refiero a los exfuncionarios, no, 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 no. Hay nexos también a nivel militar y hay muchos, o unos cuantos más bien, que están al tanto de todo lo que diga el ex procurador, o pueda decir, porque les estoy revelando que la información que tiene Yang Alain no solo compromete a lo que queda del danilismo, sino también a unos cuantos militares por ahí. Tres temas que compartir y analizar con ustedes hoy. Vamos a hablar de Yang Alain y de cómo la vida del ex procurador está ahora en manos de Hipólito Mejía, además del error que acaban de cometer al retirarle la escolta a la familia, y les voy a explicar por qué. También vamos a hablar de Haití y tenemos análisis, pero también información de testigos claves de ese hecho, lo que pasó con el fenecido presidente haitiano, Juvenil Moisés, y vamos a hablar de la guerra que tienen ahora Carlos Pimentel de compras y contrataciones, y el ministro de Educación Roberto Fulcar, así que abróchate tus cinturones, porque allá vamos tres temas en este capítulo de Impolíticamente Correcto. Ayer fue noticia que se le retiró la escolta a la familia del ex procurador Yang Alain Rodríguez. Desconozco si tener escolta la familia de un ex procurador es algo que está avalado constitucionalmente. Y hago esta aclaración para que no se entienda que estoy defendiendo que se tenía que mantener la escolta a Yang Alain. Oigan, porque me parece que es un error por los 411 señores. Ahora, la familia de Yang Alain queda expuesta. Y tenemos que tomar muy pero muy en cuenta un factor humano que no tiene que ver necesariamente con el juego de poder. Y es el rol de macho proveedor de Yang Alain, que es el mismo que le asiste a cualquier hombre que tenga una esposa y familia. Si usted espera o usted quiere que ese señor coopere y dé información que los guíe a otros elementos más allá en esa pirámide oscura de poder que estableció el danilato, lo primero que usted tiene que garantizarle a Yang Alain es que no le va a pasar absolutamente nada a su familia. Es por eso que decimos que es un error, porque ahora él mismo se va a inhibir de hablar o cooperar porque sabe que su familia está expuesta. Claro, sabemos que la intención con la cual se le quita la escolta es para obligarlo a negociar y para que sea él mismo quien coopere. Pero parece ser que ellos están ignorando que dentro de ese mismo esquema lógico, entonces ahora Yang Alain puede trancarse a banda y decir, bueno, hasta que ustedes no le repongan la seguridad a mi familia, yo no voy a hablar. Pero en lo que se da ese juego pudiese ocurrir cualquier cosa. Dios no lo quiera. Y es que esta gente ha olvidado que al presidente no le conviene que le pase nada, tampoco al ministerio público. Pero si le ocurre algo, no todo el mundo va a pensar que fue algún elemento dentro del danilato que le hizo eso. Mucha gente va a pensar que eso vino del lado del presidente, del palacio, del ministerio público, porque van a seguir haciendo conexiones. Es decir, que se ganaba muy poco quitándole la seguridad o la escolta a la familia, ¿no? Y se exponía o se corría mucho riesgo en función de todo lo que puede ocurrir ahora. Pero además, y esto es una revelación, la que da razón de ser a la portada de este capítulo. Señores, hay nexos de Yang Alain, no solo con el danilato en sí. Es decir, me refiero a los exfuncionarios. No, 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 no. Hay nexos también a nivel militar. Y hay muchos, o unos cuantos más bien, que están al tanto de todo lo que diga el exprocurador. O pueda decir, porque les estoy revelando que la información que tiene Yang Alain, no solo compromete a lo que queda del danilismo, sino también a unos cuantos militares por ahí. Y la razón de ser por la cual eso no ha explotado, o más bien no es un tema que se ha tocado hasta ahora que lo hace un servidor, es, adivinen por qué. Porque Luis Abinader, el presidente, como estrategia paralela, está tratando de acorralar a esos militares. Es decir, tengo al hombre que pueda hacer que sus cabezas vuelen de sus respectivos cargos. Lo tengo en mi mano. Y esos generales no se comen el cuento de la justicia independiente. Esos generales o coroneles asumen que el presidente va a utilizar a Yang Alain como arma para quitarlos de sus cargos o comprometerlos jurídicamente. Y esa jugada lo que busca es hacer que esos militares rompan filas con el danilismo. Oigan bien, que rompan filas con Danilo y que se vean obligados entonces a estar en la órbita del actual presidente. Esa es una jugada que se está dando, como dije, de manera paralela y al margen de la operación o el proceso que se está dando a través de la Procuraduría y el Ministerio Público con el ex Procurador. Pero además, oigan esta conexión. Oigan esto. Yang Alain preso. Militares nerviosos. Carlos Díaz Morfa o Carlos Luciano Díaz Morfa, ministro de Defensa y que es hombre de confianza de Hipólito Mejía e Hipólito por el otro lado y Danilo allá arriba. ¿Qué les da a entender a ustedes esa configuración? Señores, claro que Danilo está preocupado. No sabemos cuál es la reacción o lo que va a hacer Danilo en torno a Yang Alain. Pero sí les puedo asegurar que entre esos militares y algunos elementos del danilato, que lo reitero, si la vida de Yang Alain corre peligro, que entiendo que sí que corre peligro, aunque dije, y lo mantengo, que esas flores se las mandó él mismo para seguir con su show de víctima, pero si su vida corre peligro, él tiene que saber que el interés de despacharlo al otro mundo viene de elementos en el entorno de Danilo Medina y esos militares que dije. Pero ¿por qué mencioné a Carlos Luciano Díaz Morfa? Porque si a algún militar de esos se le ocurre la loca idea, pero posible, por más loca que sea, de comprometer la vida o poner en riesgo la vida de ese señor, una de las personas que tiene que saber de eso antes, sí o sí, es Carlos Luciano Díaz Morfa. Por lo tanto, la relación de Danilo con Hipólito aquí va a ser vital para garantizarle la vida a Yang Alain. Porque inmediatamente el ministro de defensa sepa de eso, Hipólito lo va a saber. E Hipólito se lo va a decir a Danilo. Y todo va a quedar entonces en lo que al final del día decida Danilo. Por eso es que digo que la vida de Yang Alain ahora mismo está en manos de Hipólito Mejía. Porque no es verdad que Carlos Luciano Díaz Morfa va a interferir en algo así, a no ser que Hipólito se ponga al margen o se quite del camino. Y consecuentemente él, por omisión, por así decir. Pero no hay forma en la que el ministro de defensa no sepa de esa vuelta en caso de que se vaya a dar. Vete a buscar el auto, el carro, la jipeta que tanto quieres. Si la vas a comprar nueva o la vas a cambiar. Pero no tienes que salir de tu casa. Y tienes también la oportunidad de conseguirla al mejor precio y de conseguir el mejor modelo para ti. ¿Cómo es esto posible? Muy simple. Visitando ahora mismo www.automobilesrd.com Todo un catálogo, un inventario de los más importantes dealers de República Dominicana. www.automobilesrd.com Ve a buscar tu vehículo a través de esa página. Diviértete en el proceso y descubre que el carro que tú necesitabas todo ese tiempo estuvo ahí frente a ti. Esperando por tu click. Vamos al grano con el tema de Haití porque tengo muchas informaciones que compartir con ustedes. Ya saben la manera trágica en la que Juvenel Moisés perdió su vida. Lo primero que tenemos que saber es que, y aquí comienzan las informaciones, la escolta personal del fenecido presidente constaba de 30 vehículos Toyota Land Cruiser, 30 vehículos, y tenía un personal directo asignado de 30 militares para garantizar su seguridad física. Usted se preguntará, pero ¿cómo es posible que un vehículo con no más de 10 personas se encargase de despachar al presidente burlando esos 30 vehículos que están en fila justo en el camino de llegar hasta su propia casa? Lo primero es, y aquí comienza, amén, de las versiones que han llegado. La más plausible es una que dice, oigan esto señores, que ese convoy que atacó la vivienda de Juvenel Moisés se identificó como que eran representantes de la DEA. Punto uno. Pero lo otro que tenemos que sacar a relucir es una información que no ha salido en los medios. Ese tiroteo no se dio 10 minutos antes del momento en el cual él pierde la vida, no. El tiroteo comenzó a eso de las 11 y tanto, cercano a las 12 de la noche. Y todo ese tiempo que se da entre alrededor de las 12 y el momento en que él pierde la vida, es ya ese proceso de fuego cruzado. Es decir, ellos logran penetrar inicialmente identificándose como agentes de la DEA. Ese fue el primer paso. Pero ya luego de que se detecta que hay algo raro y la seguridad del expresidente comienza a abrir fuego, ya es muy tarde, porque ellos han llegado bastante cerca de la residencia o la casa del mandatario haitiano. El segundo punto es una información que sale horas después, que la primera dama está grave. En realidad, la primera dama también era parte del objetivo. Es decir, la misión era acabar con ellos dos. ¿Y por qué razón? Por algo simple, señores. Entonces, constitucionalmente en Haití, si el presidente no está, por razones como esas, ¿no? Quien le toca asumir el mando presidencial es a la primera dama, su esposa. Pero como a ellos, quienes fueron a ejecutar esa misión, no les interesaba eso, porque en verdad lo que se quería era eliminar de la ecuación política a Juvenel Moisés, pues entonces también agreden a la esposa. Hay una información no confirmada en torno a los hijos, pero esa parte no la voy a tocar. Me parece muy delicada en términos humanos. Pero se llevan a Juvenel Moisés y a la esposa, por lo que acabo de decir. ¿Qué pasa ahora? Bueno, hay un primer ministro interino que fue nombrado ayer y que actuó de manera sospechosa, justo inmediatamente después de ser nombrado por el fenecito Juvenel Moisés. Porque este hombre fue puesto en el cargo a solicitud y presión de Michel Martelly. Fíjense que en Haití Juvenel Moisés llega al poder como un títere de Martelly, pero ocurrió que una semana después de ser nombrado presidente se le zafó. Es decir, Martelly hizo en Haití con Juvenel Moisés lo mismo que quería hacer aquí Danilo Medina con Gonzalo Castillo, colocar un presidente títere. Solo que este muchacho, bueno, muchacho ni tanto, porque tenía 53 años, comenzó a gobernar para sí. Ahora, ¿cuál es la tragedia humana que queda en torno al legado presidencial? Se puede decir que Juvenel Moisés tuvo siempre un debate público con las principales familias haitianas que manejaban el monopolio de la energía eléctrica. A una de ellas, la familia Volve, le quitó el, digamos, el monopolio de la generación, se lo expropió y luego intentó durante muchos años de manera fracasada, digamos, de prender a Haití. Recientemente, el gobierno norteamericano, a través de la empresa General Electric, le regaló dos generadores de 60 watts a Haití, kilowatts, y el sueño de él era encender al menos uno de esos generadores para darle electricidad al pueblo haitiano, porque en Haití hay una crisis severa de suplir la energía eléctrica. El país está literalmente apagado y se compra electricidad a través de tarjetitas. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue en Haití? Que es un país donde hay un conflicto eterno. Apúntenlo ahí, que se los digo desde hoy. Es inevitable que Martelí vuelva al poder. Pero además, se va a dar un conflicto entre Ariel Henry, que es el recién nombrado primer ministro. De hecho, el último tuit que publicó en Vida Juvenel Moisés fue la designación de ese señor que responde a los intereses de Michel Martelí. Y viene un conflicto entre este señor y Claudio Josef, que es o que era hasta hace poco el primer ministro interino, y que ahora podría pasar a ocupar de manera transitoria hasta las elecciones, que se da entre más o menos dos meses, podría pasar a ocupar el cargo de presidente. Es bueno que se sepa que en Haití la figura de un primer ministro, a diferencia de otros países, no es la de un ente político, digamos, meramente nominal o decoratorio. No. En Haití, un primer ministro tiene las funciones que tendría en República Dominicana un ministro administrativo de la presidencia. Por lo tanto, es un brazo ejecutor. Es decir, que en la maquinaria política, si es que hay maquinaria allí, no, de ese país, es una persona de vital importancia. Uno podría pensar que quienes mandaron a despachar a Juvenel Moisés estaban del lado de Michel Martelí. Vamos a ver, pero me dicen algunas personas que están en Haití, que, oigan esto, que eso se va a quedar así. Ahí no va a haber ninguna sanción y la comunidad internacional no se va a meter a determinar quién fue que ejecutó esa orden, o sea, los nombres de los oficiales, y menos aún el autor intelectual de eso. Se va a quedar así ese asunto. Pero a mí en lo particular me queda claro que cuando tú vas a la casa de un presidente a disponer de su vida, eso es diciéndole en el último momento de existencia, mira, bueno, te pudimos haber aniquilado en cualquier momento porque estamos en tu casa, pero decidimos hacerlo justo ahora, dos meses antes de las elecciones. ¿Sabrá Dios si algo similar pensó justo antes de irse de este mundo Juvenel Moisés?